Bueno en este momento estamos en la carrera 27 con 56 y vamos para Ford Este es el edificio de Ford, Ford queda en la esquina más lejos Y ahora seguimos por la 27, les voy a decir como usted va a entrar a Ford Si usted viene por la 27, por la carrera 27 Entonces vamos a seguir derecho Vamos a seguir derecho Sigue derecho Después de la esquina vamos a seguir derecho Aquí está Ford Aquí está Ford, vamos a seguir derecho, seguimos derecho Esta es solo de subida, por eso no nos acuerdo por acá Pero si vamos a poder por esta Aquí vamos a hacer una derecha Si, esta sería, esta creo que es como la 59 o 60 Caída Aquí hacemos la derecha Y aquí esta es la 17 Si mames estoy, esta es la 17, aquí vamos a hacer una derecha Este es un punto de referencia Y aquí vamos a hacer una derecha Y en la próxima esquina hacemos también otra derecha De la forma correcta de llegar a Ford cuando venimos por la 27 Y aquí, si, ahora que vamos a dar, ya le voy a dar otra Y en la esquina hacemos una derecha Aquí en Calypso, aquí a la derecha Y ya está la 58 Seguimos derecho Ya, sigue derecho Y vamos a hacernos Después, después de la, del carro que está allá a la izquierda De la esquina hacemos una izquierda Ya, aquí mismito hacemos una izquierda Suavecito, aquí están los talleres de Ford Y aquí está la entrada del parqueadero O sea, por aquí entra el parqueadero, ¿no? Aquí entra el parqueadero Este es de repuesto, servicio de repuesto y mantenimiento Y aquí es el parqueadero, listo Aquí entramos al parqueadero Y aquí hacemos una derecha Y vamos a parquear Cualquiera de estos parqueros son parqueros de clientes Entonces, aquí puede parquear de reversa Si quiere, sigue así y parqueamos de reversa para acá Listo, esa es la manera correcta de llegar a la 27 Nos esperamos en Ford de la carrera 27 Número 5648 Y bueno, va a ser para nosotros un gran paseo por el servidor ¡Gracias!